Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, informó que la consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México tendrá un costo aproximado de millón y medio de pesos y será pagada con aportaciones voluntarias de legisladores federales de Morena. En rueda de prensa, detalló que este ejercicio democrático se realizará del 25 al 28 de octubre próximos en las plazas públicas de 538 municipios de los 32 estados. Dijo que el equipo de transición y los organizadores de la consulta serán las voces más imparciales para la realización de este ejercicio y explicó que se transparentará tanto el origen de recursos como los gastos. Aclaró que no se utilizarán datos oficiales ni personales, dado que no se contará con algún documento oficial. Para participar, solo será válida la credencial del lector, por lo que estarán excluidos pasaporte o cédula profesional. Al respecto, ya conocer la página www.mexicodecide.com.mx, en donde los interesados podrán conocer más detalles de este ejercicio de democracia participativa, y añadió que la convocatoria es abierta para toda la ciudadanía. Notimex.